evento. Reciban un saludo fraterno de todos quienes hacemos la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil y especialmente de nuestro alcalde Aquiles Álvarez. Sean todos cordialmente bienvenidos a este foro de repercusiones del fenómeno del niño en nuestra ciudad, Guayaquil. Desde el 14 de mayo esta nueva administración trabaja de manera responsable y planificada, priorizando los intereses y el bienestar de nuestros ciudadanos. Pese a la complicada situación financiera que recibimos, hemos reactivado la obra pública, fortalecido nuestros proyectos sociales y coordinado acciones para mitigar los efectos del cambio climático. El fenómeno del niño está próximo a llegar y nuestro cantón, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es propenso a sufrir de inundaciones y deslizamientos. Es por ello que en los primeros días de esta administración, nuestro alcalde Aquiles Álvarez lideró la primera reunión del COE cantonal para coordinar acciones con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para no duplicar esfuerzos y sobre todo para fortalecer la prevención y la gestión de riesgos. Esta administración del mismo modo cree en la importancia de la colaboración internacional. Por ello hemos logrado el apoyo técnico, logístico y humanitario de organizaciones como ADRA o Vision World. Del mismo modo, esta gran corporación municipal que hoy tiene a varios de sus funcionarios aquí presentes, trabaja de manera coordinada en acciones preventivas y de respuesta inmediata. A través de MAPAG, de la EPDACE, de la Dirección de Obras Públicas, de la Dirección de Salud e Higiene, Bienestar Animal y Aseo Cantonal, se realizan limpiezas de alcantarillas, desteros, procesos de vacunación de mascotas, capacitación de primeros auxilios, obras de mitigación y también la rehabilitación de albergues temporales en caso de ser necesarios. Cada una de estas acciones son, como ustedes pueden verlo, indispensables. Sin embargo, no podría sostenerse sin la participación, sin el apoyo constante de la comunidad. Lo más importante que hemos encontrado en este proceso ha sido justamente la corresponsabilidad que hemos logrado generar y fortalecer con nuestros ciudadanos a través de la iniciativa que emprendió el equipo de gestión de riesgos de Segura EP. Con Alex, con Caterine, con Gloria, con cada uno de ellos, logramos conformar en estos cuatro meses 170 comités comunitarios de gestión de riesgos, cada uno de ellos capacitados y equipados para brindar respuesta, para ser los primeros en responder a sus vecinos en casos de emergencia. Nosotros, con Aquiles Álvarez, nuestro alcalde, creemos firmemente que invertir en prevención es ahorrar el día de mañana en reconstrucción. El esfuerzo es realmente enorme y necesitamos que la ciudad esté debidamente informada y conozca estos detalles, que sepa cómo reaccionar frente a este tipo de emergencias. Y del mismo modo, convocamos a los medios de comunicación a que sean los aliados que la ciudad necesita.